Bueno, aquí estoy de regreso en Northfire Así que, vamos a ver que sucede ahora Aunque tenga la tarjeta roja, voy a ver que hay del otro lado primero Oh por Dios Y creo que del otro lado va a haber mi muerte Espero que no... Oh por Dios Oh por Dios Oh, se me olvidó que lo perdí Oh por Dios Oh, una granada Y nada más dos destinos, eh Y a ver si le atino Ok ¿Reaparecerá? Oh, no me hagan esto Oh, no me hagan esto Oh, ok Nada más voy a ver rápido si es por aquí un minuto No No, pues sí Creo que si soy lo suficientemente... Ahorita regreso Ok, de regreso Intento suicida Número tres Acción Creo que ya veo A ver ¿Qué me están contando? Me están queriendo decir que estas cosas... Ok, creo que si tengo lo suficientemente lejos... ¿Es posible esto? Bien No se te ocurra Excelente Ok Ok, me están queriendo decir que... Ay, bueno, está lleno Ah Un tanque de energía Ah Si... Por si no lo he agarrado antes En... En este... Gameplay Que ya lleva más de un año Que... Que todavía es hora Que todavía no lo acabó El tanque de energía Lo que te permite es... Digamos, eres pequeño O digamos, de un golpe mueres Pues este tanque de energía permite que sobrevivas otro golpe Así sin más Ok, épico Claro No sirve contra la lava Aunque estaría bueno que sobrevivieras a la lava Aunque sea un golpe Ahorita vengo Por tercera vez Aquí estamos Ay, ya esto Esto me parece muy... Triste La verdad es que yo no soy... Yo no me caracterizo por ser... Un prohax En... En un metroid Ok, otra vez Piratita Piratón Bueno, que este tanque es... Poderoso Fase en uno Creo que lo que hice Debería ir para abajo A ver que hay Un... Sorpresa, sorpresa Jejejeje Ok Ajá 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 Yo les digo No tengo idea de a dónde voy Creo que sí tengo idea de dónde voy a morir Y ahora aquí Ok Esto, esto es bueno Ajá Ajá Los tesoros no son golpes Ajá Los tesoros no son golpes Oh, por Dios Esto no es bueno Ajá Oh, ya Perdí mi golpe extra Ajá No puede ser Ajá 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 Falta un save ahí Ajá Ajá Otra vez Regreso en un momento Ajá 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 Bueno, aquí estoy Ajá Ajá Ahora en vez de arriba, vamos para otro lado. Vamos para acá. A ver. Ok. Algo. Oh, oh. Oh. Esto explica todo. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. Ah. Nada más lo detrás de un Switch P. Ok. Aquí lo dejo. Salto. Tenemos que ir para acá. Una puerta. Ok. No. Oh, me libera y me mata. Ah. Hmm. Sí. Eso pasó. Ah. Voy a hacer un último intento. Por hoy. Y lo que me temo es que. Es que reiniciando. Cerrando este juego. Se borre todo. Bueno, vamos a ver qué pasa en este último intento. ¿Logrará Juan pasarse, ves? ¿O morirá en el intento? Descúbranlo en unos dos segundos. Dos. Más otros dos segundos. Ya. Aquí estoy. Hmm. Supongo que le daré un intento arriba ahora. Una puerta roja. Ya había venido acá, sí, ¿cierto? Creo. Oh, no. Oh, déjame, déjame, déjame. Oh. Oficialmente, cuando escuchen ese ruido. Sálganse de ahí. Está bien. Como eso duró muy poquito, les voy a dar otra oportunidad. Donde, hijos míos, ahorita vengo. Ya está, de regreso. Ah, sí, les iba a decir. Bien, bien, traté de llegar aquí. Primeramente perdió una vida. Por eso, 89. Segundo. Mientras trataba de llegar aquí, pensé. Si muero muy rápido otra vez. Voy a explorar rápidamente un lugar que me acuerdo. Así, en las primeras pantallas de este nivel. No. No, 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 no. Voy a explorar rápidamente ese lugar que está cerca del comienzo. A ver, aquí. Ajá, aquí está bien. Creo que es donde sería la guarida de Cray. 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 Si vas lento, esto es fácil. Oh, oh. Y si te agachas también. Muy bien. Te agachas. Excelente. Eso fue. Perfecto. ¿Será débil? No, no es débil. Pero yo sí. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Bueno, ahora tengo que seguir por aquí. Así que se han salvado. Seguían viendo como... Perezco. Ineplitablemente. Al menos me dan ese traje. Es imposible con Roll. Lo siento, Roll, pero... Este va tan bien rápido. Vamos a intentar con Mario. El traje de Mega Man. Creo que lo guardaré. El traje. Y... Si no recuerdo mal. Por fin veremos. A Mario. Halo. Bueno, no. Spartan Mario, creo. Sí, ya. Mete. Mete. Ok. Eso es todo bien. Vámonos. 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 Eso me agarró desprevenido, la verdad. No, la he regado. Vamos a ver cómo me va a ir. ¡Lo bestia! ¡Lo bestia! ¡Lo bestia! No, no, ¿por qué se bajó? ¡Ah! ¡Otra vez! ¿Qué te está pasando, Juan? ¡Lo bestia! ¡Lo bestia! Porque si voy rápido, estaré bien. ¡Oh, por Dios! ¡Lo es demasiado rápido! ¡Ah! ¡Rueltame! ¡Rueltame! ¡Oh! ¡Oh! O sea, básicamente estoy muerto. ¡Eh! ¡Jeje! Sé que es suicidio, pero... ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta! ¡Muy bien! ¡Oh! Ok, es hora de irnos. ¡Lo bestia! ¡Lo bestia! ¡Lo bestia! ¡Oh! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Excelente! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Ya que! ¡Que se quedé ahí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! Estas sonadas noticias! ¡Ew! ¡Ja ja ja! Ok ¡Venga cosa fea! ¡Se que me va a matar! ¡Oh! 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 ¡Estaba mejor en Cebes! ¡Oh! ¡Es bueno! ¡oro! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¿Vamos a ver algo acá? ¡Ah! ¡Silencio total! ¡Muy bien! ¡No! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Ábrete ya! ¡Ah! 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 ¡Va a ser un intento suicida, pero... ¡Ah! 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 ¡Va a ser mi último intento! ¡Ah! 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 Si veo que no avanzo mucho aquí, pues en el siguiente video, a ver qué pasa. Ahorita vengo.